que hay mi gente muy buenos días como estamos espero que se encuentren todos al 100 todos al puro tiro hoy les vamos a hacer otro otro vídeo más un vídeo de cómo usar una cortadora de concreto un demoso y pues espero les sirve y les guste el vídeo estamos este va a ser el que vamos a usar ya está viejito pero pues todavía sirve y jala el puro cienón el cabrón pues ahí está mi gente ese es el demoso en la cortadora que vamos a usar nosotros hoy aquí como podemos ver es una estima ts 420 por 420 entonces pues lo primero que le chequeamos es que tengan combustible esta se le presiona para abajo se le da vuelta y vemos que tres combustible el combustible debe de traer un aceite un mix que nosotros usamos este entonces pues pueden usar del que ustedes quieran pero nosotros estamos en la misma marca para que pues supuestamente son recomendaciones para que el aparato tenga mayor rendimiento y ese desmarro ya saben puro pero wiri wiri entonces pues vamos a ir enseñándoles ahorita cómo se usa lo que deben de hacer ahí seguimos mi gente pues ahí está la cortadora entonces aquí vemos la este es el botón de encendido ahí pueden ver ahí está apagado prendido y para el momento de que lo va a arrancar tiene que estar ahí cuando está frío le ponemos su shock para arrancarlo este como ya lo encendí entonces ya no necesito ponérselo es solamente cuando lo va a prender lo deja unos segundos ahí puesto y luego se lo quita para atrás miren ahí está el shock está la mitad ahí está quitado aquí está la valvulita para bombear la gasolina al momento de cuando no tiene que está vacío entonces pues ahí está pues aquí les vamos a enseñar como lo arrancamos como les dije este ya lo habíamos prendido entonces pues nada más lo ponemos simplemente encendido y le vamos a dar sus tirones una cosa muy importante mi gente cuando estén cortando usen siempre lentes porque con esa madre si no son chispas son rebabas son pedazos de cemento no falta que caiga entonces la vista de lo más importante yo pienso entonces cuídense mucho verdad es un consejo no un consejo un aviso nada más cuando lo vayan a usar pues ahí está mi gente el aparato la cortadora el que la tiene o el que sabe para lo que son pues la neta saben que son muy muy serviciables pueden hacer lo que quieran pueden cortar una puerta pueden cortar fierro pavimento madera lo que sea nada más pongan la hoja adecuada la sierra adecuada pueden hacer lo que sea entonces pues solamente con las sencillas precauciones de sus lentes y pues cuidarse mucho lo más que pueda entonces pues ahí estamos pues estas maquinitas estas cortadoras pues más o menos tienen un precio de unos mil dólares arriba de mil dólares están estos aparatitos cuando ya tienen mucho uso mis amigos traten de darles aquí tienen su filtro aquí están los tornillos tiene cuatro tornillos se le quitan se quita esa tapa tiene un filtro se le cambia el filtro si ya tiene mucho uso o se le sopletea pero mejor cambiárselo su filtro nuevo acá tiene su bujía se le quita este tornillo sale su bujía entonces le pone las dos cosas nuevas y el aparatito le va a jalar al puro 100 on ahí están ahorita les vamos a dar una demostración de cómo jala cuando usen estas cortadoras traten de usar siempre agua porque generan muchísimo polvo entonces eso es malísimo para los pulmones si están en un lugar cerrado usen máscara y traten de si pueden usar agua nosotros por lo regular cuando estamos en lugares así en exteriores o algo usamos agua porque pues les digo es muchísimo polvo entonces pues malo para para la salud de uno verdad entonces pues ahí está ese ese otro tipo no 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 no